Y hoy se me toca decir que me siento privilegiado, es una bendición para mí realmente estar aquí, porque conozco este lugar desde su planeación prácticamente, y a las gentes que han involucrado en todo esto. Una bendición, porque soy vecino también de la zona, porque aquí venimos muy frecuentemente a caminar, con la mascota, andar en bicicleta, a los restaurantes, un lugar privilegiado, un pulmón de México. De verdad me siento muy privilegiado y agradezco y valoro muchísimo la invitación que me han hecho para esto, para poder decirles esto, que es lo que realmente siento. Entonces, vamos a empezar rápidamente y vamos a presentar a Itziar de Luisa, presidente de la Asociación de Colonos de Santa Fe. Esto va a ser maravilloso, porque aquí vamos a poder disfrutar los próximos días los partidos de fútbol. Aquí vamos a poder estar todos caminando, disfrutando con nuestra familia, con nuestra mascota, en un gran ambiente. Y vamos a poder disfrutar los partidos de lo que viene, una fiesta de fútbol. ¿Sale? Entonces, eso les queda así nada más, y quiero presentar a Itziar. Itziar, muy buenos días, valoro y agradezco mucho la invitación. Ricardo, gracias por venir a celebrar este gran evento de fútbol. Les damos la más calurosa y cariñosa bienvenida al Parque La Mexicana. Hoy les toca venir a chambear a muchos de ustedes, pero los esperamos a partir del domingo a venir a disfrutar del fútbol. Este es un espacio público que se logra gracias a la colaboración de los vecinos de Santa Fe con el gobierno. Y bien, podríamos hablar toda la mañana sobre el fútbol, sobre lo que pensamos que va a pasar en los siguientes días, pero seguramente no llegaríamos a ver quién va a ganar. Pero lo que estamos seguros es de que muchas familias vendrán, vendremos y vendrán a disfrutar la afición que tenemos por el fútbol. Algunos de nosotros, desde chiquitos, vivimos la emoción del fútbol, nacimos con ella y con la camiseta. Y otros la van adquiriendo al crecer, pero sin duda es una afición muy mexicana. Estamos felices de invitarlos a esta gran pantalla que en un momento vamos a conocer para disfrutar los partidos de fútbol a partir del domingo 20 y hasta el 18 de diciembre. Todos los días, los partidos de las 9 o 10 de la mañana y de la 1 de la tarde serán proyectados en este increíble espacio. Bienvenidos a todos a pasar un buen rato. Y un par de avisos que no sobra decir. El parque es un espacio libre de humo y no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas. Vengan a disfrutar del fútbol en La Mexicana. Bienvenidos. Importante los tres segundos. Vamos a contar tres segundos. ¿Vale? Una. Dos. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.